We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year The tidings we bring to you and yours Hola amigas y amigos, miren donde estoy, en el frente de mi casa porque hoy vamos a estar decorando la entrada de la casa para esta navidad de 2021 y quiero darles muchas ideas de decoración para esta navidad, espero que este video les guste y me presento mi nombre es Gretel y los invito a suscribirse a mi canal We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas Y amigas y amigos, quiero enseñarles lo que tengo para la decoración de la entrada principal de la casa miren estos pinitos, son naturales, también flores naturales, este buzón de Santa, la corona pues si estoy súper alegre de ya decorar el frente de la casa, la entrada principal de la casa para esta navidad de 2021 miren estas macetas, son de Amazon, les voy a compartir el link en la cajita de descripción allá atrás están viendo a Santa que está desinflado, ay no, pero no se preocupen que vamos a inflarlo y van a ver toda esta decoración tan bonita para navidad y muchas ideas pero vamos a comenzar con la limpieza del frente pues si ustedes saben la situación que vive California con el agua pero vamos a barrer muy bien el frente para que quede muy limpio y después vamos a estar colocando las primeras decoraciones de navidad como este tapete es súper lindo y lo compré nuevo en Target quiero que me dure bastante, súper bonito, lo pueden ver aquí y también quiero que se fijen que por los dos lados tiene diseño por uno tiene cuadritos como están viendo pero por el otro lado tiene un diseño como de rayas súper hermoso, lo pueden usar por cada uno de los que ustedes deseen aquí lo ven y vamos a poner este tapetito miren que hermoso con la troquita esta la American Truck Merry Christmas dice con la camioneta rojita bueno, súper típica y con el pinito arriba es tan lindo, me encanta para la decoración de navidad y ahora llegó el momento de colocar estas que son dos maceteros, dos macetas grandes, son plásticas ya ven aquí como es el diseño y las dos costaron como 50 dólares en Amazon les voy a compartir el link y ahora llegó el momento de poner los pinos miren que belleza de pinitos naturales los compramos por cierto en Home Depot allí los encuentran estos costaron como 6 dólares hay de muchísimos tamaños y precios pero el lacito rojo de arriba de verdad que me encantó es un clásico para la decoración de navidad unos pinitos de ellos, los quería y naturales el olor que esto tiene a mis y amigos como a me indol, bueno, exquisito ahora llegó el turno de las nochebuenas rojas y quiero decirles a mis y amigos que la decoración para navidad con nochebuenas me encanta, súper alegre y son naturales son flores naturales, súper hermosas con ese rojo que simboliza así el amor, la alegría para la navidad bueno, me encantaron aquí pueden ver la otra también tiene como una decoración ya venían así, las vendían así súper lindas en Home Depot también y esta decoración para navidad me encanta el buzón para Santa las cartas de Santa súper hermosas de Hobby Lobby por cierto lo estuve comprando a mitad de precio y les voy a compartir el link y miren lo que hay dentro lleno de cartas que mis niños le han hecho a Santa pues si aman este buzón y lo estuve colocando aquí justamente debajo del mismo buzón de nosotros está tan lindo me encanta esta decoración para navidad y la disfrutamos cantidad y más los niños con sus carticas y vamos a colocar ahora la guirnalda quiero enseñarles que esta tiene batería esta guirnalda alumbra aquí lo ven todo muy rápido pero esto me tomó unos minuticos colocarla lo puse con dos gestos los que se ponen para no estar claveteando ni estar dañando la parte de afuera de las casas y esta si pesa pesa porque tiene los bombillitos entonces tenía que ponerlo con mucho cuidado y como ven no tienen ninguna decoración pero vamos a incluirla ya lo verán y aquí quiero enseñarles la que puse en los laterales esto para decorar en navidad me encanta una guirnalda alrededor de la puerta es el ambiente muy navideño es una idea muy hermosa que les brindo y esta viene con piñitas con estas berries, estas cerezas bueno, me encanta y por cierto me quería poner un vestidito a mí ahí amigos pero había un frío y me tuve que poner abrigo y las boticas rojas para verme así muy navideña para que el espíritu estuviera estoy colocándolas y colocándolas muy bien aquí lo están viendo como de manera rápida pero sí, yo lo estuve colocando bien abriéndola bien vamos a poner el pinchito en la puerta que lo tengo hace muchísimo tiempo lo venden en muchísimos lugares está en el Dollar Tree y llegó el momento de la corona hermosísima la conservo en esta caja eso es otra sugerencia para que todas las decoraciones le duren y es gigante mírenla aquí y también les muestro que es de batería y por cierto esta la compramos en Costco ya hace creo que 5 o 4 años atrás es hermosísima tiene muchísima calidad y me encanta porque tiene nochebuenas rojas para esa decoración de navidad hermosa miren la entrada de la casa ya lo hermosa que se ve nuestra entrada al frente de la casa con esa corona ahora voy a poner este lindo trineo que son tan bonitos bueno aquí verán que lo puse de un lado ahora lo puse de otro lado pues sí junto con estos faroles que están viendo que puse para cada lado se los muestro y son de Walmart este de aquí son un trío y también voy a estar colocando otros que solamente compré dos son esto que la parte de arriba es negra muy bonitos ese ambiente tan navideño me encanta esta idea para navidad vamos a estar poniendo esta sillita saben que la tengo en la entrada aunque no nos sentamos aquí pero quiero colocarle este cojicito para darles esta idea para la decoración de navidad dice Merry Christmas es muy bonito ya lo tenía en la casa para que vean que bonito se ve así una idea de una sillita con un cojicito como se ve todo tan hermoso quiero mostrarles unas cuantas decoraciones que les agregué a los faroles para hacerlos más navideños una idea para navidad que podemos hacer muy fácil pero quiero ahora mostrarles nuestra entrada completamente el frente de casa miren me encanta que tiene estas losas no tiene como el cemento sino que tiene todo este diseño con las losas súper hermosas me encanta como se ve la entrada por cierto quiero decirles que brilla cuando la luz le da la losa brilla también tenemos todo el jardín con esta piedra blanca que también refleja mucho la luz se ve muy hermoso miren nuestro ángel me encanta esta decoración para navidad este ángel es hermoso precioso lo compramos en Home Depot enciende por la noche y van a ver toda esa decoración de navidad del frente de la casa de nuestra entrada completamente como se ilumina por supuesto que se los voy a mostrar pero por supuesto quiero mostrarles para que conozcan la entrada completamente el frente de la casa aquí tenemos muchas flores los limones saben que tenemos la parte delantera son dos arbolitos de limones este es el que está más junto a la entrada miren que hermosura ya tiene muchos limones que están naciendo están verdes y cambiando por amarillo hermosísimos me encantan bueno quiero decirles que todo el lateral está lleno de estos cipreses estos pinos tan hermosos aquí ven el frente de la casa que por cierto no les había mostrado esta parte como se ve toda la casa desde afuera y miren cuantos cipreses hay este es un árbol de manolia si pensaban que estos eran los únicos pinos que teníamos pues no también les quiero mostrar este pino gigante esto es una hermosura cuando llega ya otoño-invierno el olor que da este pino es gigante lo tenemos en la misma esquina de la entrada de la casa la decoración completa del frente de esta entrada con luces todo esto lo hizo mi esposo él puso completamente todas estas luces completicas estas también se compraron con tipo y les voy a mostrar cuando enciende se ven hermosísimas pero mis amigos no pude dejar de mostrarles estas rosas que tiene el jardín de la entrada principal miren qué belleza miren los faroles si se preguntan cómo los hice bueno aquí le puse este lacito y de manera muy sencilla estas bolitas que ya las tenía en la casa no tuve que comprarlas son del dólar 3% son muy económicas se las estuve poniendo aquí adentro no 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 me di cuenta que en la parte de arriba la guirnalda no tenía nada y le estuve incluyendo estos detalles que son dos noches buenas y unas espiguitas nada más a los lados pero para que tuviera color para que se viera bonito y ya ven aquí toda la entrada miren con el buzón de santa el trineo los faroles ya con sus lacitos que yo hice aquí mismo en casa muy económico todo con la misma cinta que tenía aquí está la guirnalda completa la ven la corona bueno yo creo que quedó todo muy hermoso los pinitos naturales las flores de las noches buenas naturales y esto es algo nuevo pues sí estuve súper feliz cuando mi esposo me dijo que había traído esto para los niños para la casa es otro inflable pero es muy pequeñito pero para tener así otro detallito para la navidad y a los niños les encantó es Snoopy pues sí súper lindo con su gorrito navideño y lo pusimos aquí junto a santa lo ven aquí pero es bien bien pequeñito lo encuentran en Jondipo nos encantó y amigas y amigos espero les haya gustado muchísimo este video les comparto toda la decoración miren las luces la decoración de navidad iluminada la casa iluminada por fuera por supuesto que se las voy a enseñar con detalles que cuando es más entrada de la noche miren Snoopy también se ilumina aquí está santa dándonos la bienvenida dándonos el high five el ángel iluminado no me di cuenta que las luces estaban con azul con rosado pero ya después las verán con los colores navideños que estoy utilizando verde rojo el blanco ven completamente el ángel iluminado aquí que nos reciben el lugar dándonos la bienvenida al lugar todo iluminado tan bonito los faroles bueno mis y amigos espero que les haya gustado muchísimo toda esta decoración de la entrada para esta navidad de 2021 recuerden que me apoyan muchísimo regalándome sus likes también suscribiéndose al canal les quise compartir ideas hermosísimas para la navidad también van a ver toda la decoración de la entrada como se ve de noche miren como se ve iluminado apagué el farol pero tenemos una luz en la esquina que es un sensor de movimiento pero quería que vieron toda esa luz tan bonita que es otra cosa típica y tradicional en la navidad que son las casas iluminadas se ve súper hermoso quiero darles muchas ideas para esta navidad para ustedes para que también tengan ideas diferentes bonitas variadas espero que el video les haya gustado el sentido general y ahora disfruten toda la decoración de la casa como se ve por la noche miles de besos para ustedes y feliz navidad nos vemos en el próximo video We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding And bring it out here The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Cashing through the snow In one horse open sleigh O'er the fields we go Laughing all the way Bells on bobtail ring Making spirits bright What fun it is to ride And sing a sleighing song tonight Oh what jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh A day or two ago A day or two ago I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bride Was seated by my side The horse was lean and lame This fortune seemed his not He got into a drifted bank And then we got upsot Oh, jingle bells Oh